Hola, soy Raquel, nuestra profesora de Bollywood y lo que vamos a hacer, como siempre, es hacer un calentamiento. Entonces, le vamos a poner una musiquita para apalentar. Vamos a apalentar con esta, ¿vale? Empezamos, cogemos aire, soltamos y vamos con un pie, la primera seguimos, soltamos. Y hombros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rotamos atrás. Y delante, 1, 2, 3 y 4, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, manos en la luna. Vamos con el empatillo delante, cambio de dirección. Junto a las piernas y repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, subo. Arriba, 1, 2, tira la pata adelante, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Cruzadera. Muy bien. Mientras. Dos, tres, cuatro. Dentro. Uno, dos, tres, cuatro. Y le pongo el pie. Fuera. Dentro. Arriba, abajo. Dos, tres, cuatro. Y uno, dos, tres, cuatro. Cambio. Y uno, dos, tres, cuatro. Dentro. Dos, tres, cuatro. Arriba, abajo. Dos, tres, cuatro. Y uno, dos, tres, cuatro. Bajo ahí. Derecha la cabezita. Tiro. Tiro hacia la izquierda, hacia abajo. Vamos a hacer adelante. Tiro hacia abajo. Hombro abajo. Y uno, apoyo. Uno, dos, tres, cuatro. Y uno, dos. Tres, cuatro. Tiro hacia abajo. Tiro hacia abajo. Y círculos. Vamos. Adiós. Tiro hacia abajo. Ando en la dirección. Bien. Al centro y de frente. Poco aire. Suelto. Poco aire. Y suelto. Y brazos grandes atrás. Y delante. Círculos con la catedrita. Muy bien. Derecha. Paro con mi cierra. Bien. Poco aire. Y suelto. Muy bien. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer va a ser que vamos... Vamos a empezar con la pornografía. La explico. Al que andar, la primera es una caminada. Como siempre digo, las caminadas es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a andar por la calle. Que vamos y pa, pa, pa. No. Cuando se baila, también se baila caminando. Entonces, vamos a empezar la caminada con la pierna derecha. Y vamos a llevar el pecho hacia arriba. ¿Vale? Y vamos a marcar mucho el brazo contrario. Entonces hacemos uno, dos, tres, cuatro. Hacemos A. ¿Vale? Vamos con derecha. Uno, dos, tres, cuatro. A. ¿Vale? Es subir el pecho hacia arriba. A continuación, viene un shimmy de hombros con un cambio de peso. ¿Qué es el cambio de peso? Como llegamos aquí, hacemos A. Cambio de peso derecha. Cambio de peso izquierda. Es flex abajo. Flex rodillas abajo arriba. Abajo arriba. Abajo arriba. Cambio de peso es que llevo el peso en la pierna o la llevo a la otra. Entonces es. Uno, dos, tres, cuatro. A. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¿Sí? El cambio de peso. Y el shimmy de hombros es con el hombro delante y detrás. Delante y detrás. Delante y detrás. Delante y detrás. ¿Sí? Lo vamos a hacer con la música. A ver. Para que ya vayamos practicando con la canción que vamos a hacer, que es esta. Como vamos a hacer con la derecha, la derecha nos mantenemos detrás. Vamos. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Bueno. Pero me sale una. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Vamos a ver. Vamos a hacerlo otra vez. Aquí está. Venga. Con derecha. La derecha nos mantenemos detrás. Pero que me da música. Ahora. Sigue andando. Un, dos, cuatro. Vale. Como habéis visto, está la caminada segunda. Camino, camino, camino y abro pierna derecha. Porque abro aquí con mano derecha, con pierna derecha. Mano izquierda, con pierna izquierda. Sacando el pulete. Y uno. Y dos. ¿Sí? Vamos a hacerlo otra vez. Hasta ahí ese trocito. Y va. Caminamos. Un, dos, tres, cuatro. Vamos a hacerlo otra vez. Que ya se me ha ido al otro lado. Venga. Vamos. Seguimos. Repetimos. Venga. Repetimos. En el inicio. Es muy importante la caminada, ¿eh? Que no todo el mundo se haga una actividad destinada. Un, dos, tres, cuatro. Derecha. Cambio de ahí. Ponerte ahí fuera. Bien. ¿Y ahora qué viene? Ahora sería un ocho de caderita detrás. Primero con los brazos aquí, cuánto tiempo. Luego subimos en cuatro y volvemos a bajar. Entonces, vamos a hacerlo despacito. Vamos a hacerlo desde el principio. Para que lo veáis como es toda la unidad de los pasos. Y ahora repetimos como se hace el ocho. Vamos. 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 Venga. Un, dos, tres, cuatro. Dos. Hai. Pum. Pum. Pajo. Pum. ¿Sí? Así bien, ¿verdad? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí porque tenemos que empezar otra vez, siempre que acabamos la clase hay que relajar. Entonces nos vamos a relajar un poquito, con esta canción cogemos aire y soltamos, y cogemos aire y soltamos, muy bien, punto, aire, bajo, y nada más. Gracias, nos vemos pronto, adiós.